San Felipe Recorro el malecón hasta el molino Ya tarde y tu boca de sal Se fue dejando solo mi cariño Al marcharte a tu tierra natal Y como velero en la distancia que va Así tú te fuiste alejando de mí El caribe triste me pregunta por ti Yo con onda pena le respondo no está Y como quisiera nuevamente poder Verte entre mis brazos como conchas de amor Darte el corralito con su historia y su sol Porque Cartagena no te olvida mujer Rompimos el cristal de boca chica Al amarnos como la playa al mar Tu aroma, tu sabor y tu sonrisa Ya se anclaron junto a mi solera El canto tropical de boca grande Aún escucho Sufriendo mi dolor Y pienso que jamás será muy tarde Y te busco Pero no encuentro amor Y como velero en la distancia que va Así tú te fuiste alejando de mí El caribe triste me pregunta por ti Yo con onda pena le respondo no está Y como quisiera nuevamente poder Verte entre mis brazos como conchas de amor Darte el corralito con su historia y su sol Porque Cartagena no te olvida mujer